Agradezco al Presidente de la Cámara, al conductor de nuestro espacio político por una vez más darnos una herramienta fundamental que es el presupuesto. Este presupuesto, ustedes lo saben, tiene casi un 70% y hasta supera el área social. Pero fíjense dónde radica la continuidad de una política pública. Sin haber pandemia, el año anterior ya el presupuesto apuntaba al área social un 63%. Sin haber pandemia, sin saber lo que se venía. Y tuve la oportunidad de gobernar con mi gabinete de trabajo este año con ese 63% y más en una época muy difícil. Ustedes imagínense que ya estaba hecha una previsión para los momentos en que nosotros podamos tener una problemática como la que tuvimos de la pandemia. Es un presupuesto muy equilibrado porque lo social, entiéndase bien, lo social es social productivo y es social inclusivo. No es un presupuesto de asistencialismo. Es un presupuesto de crecimiento y de desarrollo apostando a lo social, apostando a la gente, incluirlas, ponerlas en el sistema productivo, incorporarlos a las diferentes cooperativas, a las diferentes unidades de trabajo. Tiene una línea muy importante en el área sanitaria, no descuida la educación, apuesta fuerte a una educación que también este año se vio fortalecida en materia online, apuesta a la educación disruptiva, pero también continúa con las políticas elementales de la enseñanza y aprendizaje. Tiene también un componente que no lo tenían otros presupuestos años anteriores, que es el cuidado de la naturaleza en toda su dimensión. Antes teníamos, claro, el Instituto Misionero de Biodiversidad, la biofábrica, hoy incorpora un área muy importante que es la de cambio climático. Entonces, todo eso configura un presupuesto social. Muchas veces se interpreta al presupuesto y se tiene toda el área social, más asistencialismo, no, más inclusión, más producción, más igualdad de oportunidades, más personas que se incorporan al sistema productivo de nuestra provincia. Entonces, al tener esa herramienta, a partir de ahora, nosotros, compañeros de trabajo, debemos ser inteligentes en cumplir y en llevar adelante políticas públicas que reflejen el espíritu del presupuesto. El presupuesto no es un mero número, porque yo por ahí veo que dicen, y sí, es de tantos miles de millones de pesos. No, el presupuesto tiene un espíritu adentro. Y quienes fueron legisladores, quienes son legisladoras, saben, cuando ponen un número, te está diciendo mucho, pero es un número, pero para nosotros, detrás de ese número hay un espíritu de hacer las cosas. Detrás de ese número está la posibilidad de poder cumplir con objetivos. Por eso, para mí, el hecho de tener la ley de leyes en la mano es fundamental, porque nosotros ya empezamos a deshojar la margarita de ese espíritu que tiene. Y mi lectura es esa, mi lectura es inclusión, asistencia, producción, valor agregado, trabajo desde una visión social, desde una visión social e integral de los misioneros.